de la mañana. Y a esta hora, seis y cincuenta y siete de la mañana, quiero darle la bienvenida a Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, gracias por estar con nosotros, buen día. Buenos días, Liz, gracias por la entrevista. Bueno, como ya lo mencionábamos, el gobierno enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas con este carácter económico urgente, y son reformas al Código Monetario y Financiero, lo que se requiere para en abril obtener cuatrocientos millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional. Esta propuesta de reformas, básicamente intenta sostener la dolarización y eso a través de darle independencia al Banco Central del Ecuador. ¿Qué es lo que se planteará, ministro, para lograr que este organismo sea autónomo y deje de ser esa fuente de financiamiento que han utilizado los gobiernos de turno? Bueno, es importante tomar en cuenta en primer lugar que este es un tema que requiere el Ecuador. Necesita la economía ecuatoriana más allá del acuerdo que pueda tener con el Fondo Monetario. Esta es una ley de defensa de la dolarización realmente, Liz. Es una ley que lo que hace es darle al Banco Central el perfil y las características que requiere para poder defender el régimen cambiario. Fíjese que lo que se hizo con el Banco Central en la década anterior fue algo que nos está pasando la factura todos los días a los ecuatorianos. Se tomaron cerca de ocho mil millones de dólares de líquides para que el gobierno pueda utilizar en gasto público y quién sabe con qué usos ese tipo de egresos. Eso en la práctica significó un deterioro patrimonial del Banco Central y un problema que se ha acarreado en los últimos años que es un descalce entre los activos líquidos del Banco Central que son las reservas internacionales y las obligaciones del Banco Central que son los depósitos. Depósitos de quién? Depósitos de los bancos privados a través del encaje bancario igual los bancos públicos, depósitos del propio Estado, del propio gobierno central a través de la cuenta del Tesoro, depósitos de los organismos seccionales, municipios, prefecturas. Ese descalce entre lo uno y lo otro que supera los seis mil millones de dólares es el resultado de ese uso abusivo de recursos que nunca se debió dar. Entonces esta ley lo que busca entre otros objetivos es darle al Banco Central esas características de autonomía, de independencia, de tal suerte que pueda cumplir el rol que le corresponde para defender en este caso fundamental el régimen cambiario y la dolarización. Y para eso hay que adoptar algunas decisiones que podemos conversar. Ahora, ¿Y cuáles serían esas decisiones? Porque ya usted bien lo ha señalado, desde el dos mil nueve, el Banco Central perdió su autonomía, tuvo un manejo político, ya las consecuencias usted le ha establecido y ahí la pregunta sería también, ¿Cómo se buscará dentro de estas reformas elevar ese nivel de la reserva internacional? Bueno, primero, las reservas internacionales, para que se entienda mejor, es un espejo de los depósitos que tiene el Estado y el resto de depositantes, llamemos así, en el Banco Central. Por lo tanto, es una respuesta a la política fiscal, a la austeridad. Fíjese que estamos más o menos desde el mes de agosto pasado, con reservas que en promedio superan ya los cinco mil millones de dólares. Esa es una respuesta, es una manifestación al manejo disciplinado y prudente de las cuentas públicas. Pero esto tiene que ir incrementando en el tiempo de tal suerte de que vaya corrigiendo ese descalce que explique entre los activos líquidos, las reservas, y las obligaciones del central. Para ello, ¿Qué se requiere o qué es lo que está incluyéndose en la reforma? Se está volviendo a que podamos tener lo que estuvo antes del la ley con la que se inició la dolarización y que en el dos mil nueve se se eliminó, que son los cuatro balances del Banco Central. Es decir, que cada uno de los pasivos tenga su correspondiente contrapartida en activos, que cada dólar que se quiera sacar a circular tenga un dólar de respaldo en liquidez en el Banco Central. Si queremos acuñar cincuenta centavos de moneda fraccionaria, necesitamos cincuenta centavos de dólares en el Banco Central. Si hay depósitos del sistema financiero a través del encaje bancario, esos depósitos tienen que estar respaldados por cuentas de liquidez en el Banco Central, para que no haya el descalce, porque recuerden que lo que se hizo fue cambiar billetes por papeles, y esos papeles no necesariamente son liquidez inmediata. Entonces, esa establecimiento de los cuatro balances es una de las formas de ir calzando las obligaciones con los activos. En segundo lugar, se requiere una estructura orgánica distinta a un gobierno corporativo diferente, y para ellos se está proponiendo el establecimiento de un directorio con cinco miembros, estos miembros van a tener un perfil técnico lo suficientemente potente, diría yo, para garantizar una institución que cumpla un rol eminentemente técnica. No es del gobierno, pero tampoco es del sector privado, es un lo que se llama en teoría económica un tercero confiable, pero que opina sobre temas económicos. Pero esas personas técnicas que vienen a conformar ese ese directorio, la gerencia del Banco Central del Ecuador, igual serían nombres enviados por el presidente de la república que la asamblea tendría que aprobar. Eso daría total la total autonomía que es lo que se está pretendiendo a través de estas reformas. Bueno, no existen sistemas list perfectos para esto, en esto hay que ser claro. Estas son ternas que enviaría el presidente de la república efectivamente a la asamblea para que la asamblea escoja de esos nombres los cinco miembros, de los cuales dos estarían a tiempo completo de los cinco nominados, y esto lo que haría es que cada uno tenga el perfil que corresponde. Esto no es un tema aislado de la práctica internacional, esto se usa en la gran mayoría de países donde se tienen bancos centrales independientes. Entonces, este es un primer elemento. El segundo es que la permanencia de estos directores supere el periodo de gobierno. Es decir, si nosotros tenemos cuatro años de periodo de gobierno, esto tenga una extensión mayor de cinco o seis años de tal suerte de que sea transversal, llamemos así, al tema político del gobierno en funciones. Eso le daría también una suerte de independencia a los actores para que puedan ejercer su trabajo de la manera más autónoma e independiente posible. Pero aquí lo mejor para decirlo en en términos muy francos es que tengamos los mejores profesionales que tengan ese rol que cumplir en el Banco Central. Las instituciones las hacen las personas y si nosotros escogemos bien y hay el apoyo de la asamblea de los nombres que se puedan proponer, eso es lo que más garantizará que el Banco Central pueda recuperar ese rol de independencia y de autonomía que nunca debió perder. Ahora, al ser un organismo ya nuevamente independiente, que es lo que se busca el Banco Central, ¿al quién rendiría cuentas de de su de su función, de su trabajo? Bueno, nadie está suelto, nadie está suelto del resto, o sea, todos estamos sometidos a una serie de controles de distinta naturaleza, eso es parte de los temas que tendrán que irse resolviendo poco a poco, pero para empezar, el que haya un directorio que controle la administración, porque una cosa es el directorio con su presidente, otra cosa es el gerente del Banco Central con su personal. Esa esa gestión administrativa va a reportar a su vez al el directorio, y el directorio no es no va a estar suelto de la Junta de Regulación Monetaria tampoco, es decir, habrá controles cruzados que nos permitan a nosotros tener un Banco Central que siendo independiente tenga obviamente que reportar a alguien, el tema de los balances del central tendrán que ser revisados, también está en el proyecto de ley la inclusión de un auditor externo, que haga toda la revisión, llamemos así, de la estructura del balance y del estado de pérdidas y ganancias del Banco Central. Todo eso está en el proyecto de ley que se quiere promover con el envío de la del proyecto en las próximas semanas. Y usted ya mencionaba también y hacía ilusión al inicio sobre esta deuda que se tiene de más de seis mil millones de dólares, ¿habrá alguna algún punto dentro de esa reforma que permita, eso va a tomar tiempo, no recuperar ese dinero, pero algo que vaya encaminado a lograr ese objetivo también, ministro? A ver, la idea es que vayamos gradualmente cubriendo, como explicaba, esos pasivos con los activos suficientes que son las reservas, y eso responde. ¿Y eso va a permitirlo en el corto plazo o en el largo plazo? Eso es gradual, eso es gradual, hay metas que se van cumpliendo en el corto plazo, pero con una meta de largo plazo. ¿Cuál sería la meta de largo plazo, por ponerlo de alguna manera? Que en los cuatro balances esté cubierto con la recuperación de las reservas, y para eso hay metas que cumplir a distintas fechas. Por eso es que, por ejemplo, el programa fiscal del gobierno no puede abandonarse, no podría perderse, porque eso lo que haría sería comprometer los depósitos del sector público en el Banco Central, y a su vez esos depósitos con las metas de reservas que se tienen en el programa económico. ¿Para qué? Para llegar un momento en que esté todo cubierto de las obligaciones, y tengamos una recuperación del patrimonio, y pongámoslo así, una reserva de liquidez suficiente que garantice el régimen cambiario, que la dolarización esté lo suficientemente protegida, por si el día de mañana se presenta alguna contingencia, alguna situación imprevista, algún shock interno o externo, como el que tuvimos el año pasado y que todavía seguimos recibiendo los embates de esa situación. Esa es la idea fundamental. Aquí hay que entender además, Liz, que no porque nosotros no emitamos dinero, porque el Ecuador está dolarizado, no hay un rol para el Banco Central. Fíjese que el Banco Central tiene un rol adicional a los que le acabo de citar, en la generación de la información macroeconómica, que sea un ente creíble que provea la información para tomar decisiones. Que no sea el gobierno, y que tampoco sea un sector privado, llamemos así, sino esta institución que genera este tipo de información. El lazo, asimismo, entre el sistema económico del Ecuador y financiero con el resto del mundo. Ese es del Banco Central. El seguimiento de la liquidez, liquidez que viene por exportaciones, por inversión extranjera, por remesas y por financiamiento, versus los dólares que salen, por importaciones y por pagos de deuda. Ese seguimiento de la liquidez, que es para garantizar que haya dólares, y funciona la dolarización, tiene que hacerlo alguien. Ese alguien, ¿quién puede ser? El Banco Central. Que opine sobre temas relevantes, presupuesto del Estado, endeudamiento público, impactos de la nueva deuda que se contrate, etcétera. ¿Quién puede hacer ese trabajo? El Banco Central. Entonces, estos son los temas que se requieren para evitar, por ejemplo, el problema que tuvimos en diciembre del año dos mil diecinueve, que por falta de un chequeo de consistencia macroeconómica, hubo un error en la información para el acuerdo anterior con el Fondo Monetario, que generó el que ese acuerdo se termine y el gobierno tenga que volver a renegociar uno nuevo. Ese trabajo de consistencia macroeconómica, ¿quién debe hacer? El Banco Central. Entonces, son una serie de roles y funciones que lo que le dan es solidez a la estabilidad económica y le dan defensa a la dolarización, para evitar que el día de mañana vengan aventuras, como es querer regalar mil dólares a los ecuatorianos con plata de los que depositan en el Banco Central, como son los clientes del propio sistema financiero, es como quitarle plata a un vecino, para darle plata al otro vecino. Esa barbaridad de manejo populista quieren hacer, y esta defensa del Banco Central, bajo estas características, es una de las formas para defender el que no se adopten este tipo de decisiones absolutamente nefastas y perniciosas. Ahora, ministro, pero no es la primera vez que se trata este tema, y que quizás le hace pensar que esta vez sí se va a aprobar en la Asamblea Nacional, cuando justamente se va a dar, incluso dentro de un tiempo electoral, donde hay algunas bancadas que tienen algunas propuestas que van encaminadas en otra dirección, incluso hablando de dinero electrónico, por ejemplo, entonces, ¿qué le da usted la certeza de que esta vez más bien sí habrá una aprobación de este proyecto de reformas? Bueno, solo un paréntesis, esto del dinero electrónico que usted menciona, es un ejemplo de querer usar la plata sin respaldo, y o emitir algo sin las reservas suficientes para ello. Es precisamente esos candados que son necesarios de introducir, pero más allá de eso, nunca va a existir el momento perfecto para tratar de promover una ley. También se decía que la ley anticorrupción iba a tener problemas y terminó aprobándose. Esta es una necesidad que se entienda bien para el país, para el Ecuador. Cualquier gobierno que tome posesión el próximo 24 de mayo le va a convenir tener una institución de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque va a ayudar y garantizar de alguna manera que hay estabilidad económica, y esto es obviamente una necesidad para cualquier administración. Esto no será un tema fácil, nosotros estaremos prestos a dar todo el contingente técnico y las explicaciones necesarias para que se entienda la real meta, el real objetivo de tener una institución con estas características, y esperemos pues que haya la sensatez para poder tener el apoyo necesario y que esta ley finalmente sea aprobada. Como digo, esto... Ministro, ¿cuándo la van a remitir a la asamblea? Nuestra idea es en los próximos días, Liz, no tengo todavía, no le puedo dar el día exacto, la idea es que esto de de alguna manera calce con la situación que tenemos de este momento en la asamblea. Recuerde que la asamblea tiene el CAL que califica los proyectos de ley, y este momento tenemos un problema de la estructura del CAL, porque de los siete miembros hay cuatro que están fuera de este momento porque están en proceso de campaña. Entonces hay un vacío, digamos así, legal para que pueda calificar el envío de la ley y procesar el proyecto. Entonces estamos en esa situación, yo diría, entre administrativa y de proceso para buscar el mejor momento para el envío del proyecto de ley. Ahora, ministro, me queda ya poco tiempo, pero no quiero dejarle de preguntarle sobre dos temas rápidamente. Uno, hay voces que están haciendo un llamado a que se adelante el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país, lo que implicaría un mayor desembolso para la adquisición de más vacunas en menor tiempo, porque claro, las primeras dosis llegan el dieciocho de enero, pero de ahí, ha dicho el gobierno, habría que esperar hasta marzo para continuar con un proceso más amplio de vacunación. ¿Cabría la posibilidad de destinar un mayor presupuesto para la adquisición de más vacunas, dadas las condiciones o la situación del COVID en el país? Bueno, nosotros tenemos una estructura de uso de los fondos recibidos por los desembolsos externos más los propios del presupuesto, y dentro de eso, la prioridad aún no es el tema salud. Si hay la necesidad de asignar mayores recursos, pues tendremos que hacer los arreglos suficientes para poder dotar de esos recursos y proveernos de la vacunación adicional que se requiere. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos listos para darle la prioridad que requiere a un tema de salud que ha sido el el la mayor preocupación que hemos tenido en los últimos años. O sea, bastaría que desde el Ministerio de Salud hagan la solicitud entonces al Ministerio de Finanzas para destinar esos recursos. O sea, la la solicitud tiene que llegar para ahora el trabajo de cómo nosotros distribuimos los recursos que tenemos que son limitados y ver cómo vamos asignando, reduciendo por acá o tomando de por acá y poder entregar esto en adelantado y poder pagar cierta cosa después. Ese trabajo de la tesorería, llamemos así, es un trabajo que le compete al Ministerio. Pero la prioridad, como digo, si son temas de salud, pues tendremos que ver cómo nos manejamos para darle la atención y la urgencia que merece. Y ya para finalizar rápidamente, ¿cómo estamos empezando el año, ministro, en relación, hablo financieramente, no en relación al precio del petróleo? ¿Cómo estamos arrancando este dos mil veintiuno? Bueno, como usted conoce, el presupuesto de este año es el presupuesto prorrogado del año pasado. Nosotros estamos trabajando presupuestariamente con un precio del barril de treinta y siete dólares. El precio del petróleo este rato ha subido, está alrededor de los cincuenta, cincuenta y un dólares, pero eso no nos va a nosotros a volcar a generar un presupuesto sobre una base de un precio más alto. Tenemos que manejar el presupuesto sobre una base certera, lo más segura posible, y además ir en la línea que alguna vez ha explicado, de que tenemos que reducir el gasto público agregado. El tamaño del Estado y la obesidad estatal sigue siendo un problema que nos genera dependencia de deuda y déficit fiscal es de enormes. Entonces, si nosotros no empezamos ahora, a pesar de que no resolvamos el problema, pero no empezamos ahora, no vamos a llegar nunca al tamaño que requerimos. Ya estamos con un presupuesto para este año con una reducción de aproximadamente un diez por ciento frente al año pasado, que ya son alrededor de tres mil millones, ya es un paso que estamos dando en esa dirección con reducción de gastos corrientes, con preas, con mejor distribución en gastos de inversión, una serie de decisiones que hemos adoptado, y esto no va a cambiar porque el precio del petróleo eventualmente haya subido. Nos vamos a mantener en la posición de prudencia en el manejo fiscal para las finanzas públicas y dejar un país en orden, que es el objetivo finalmente que nos proponemos en la gestión en estos meses. Bueno, eso se ha ofrecido, esta vez dejar, sí, la mesa servida. Quiero agradecerle, ministro, que haya estado con nosotros tratando estos importantes temas. Gracias. Muchas gracias, Liza, la orden siempre. Que tenga un buen día.